Bueno, si estás con el piso, que te lleven como sean fiestas ahí. Claro, no, eso me lo dice. Que vas a ver lo que son fiestas. Yo soy un tío de tarde, hermano. No soy de tarde para estar en fiestas. Ahora ya nos llegaste. Ahora ya nos llegaste. No se va a liberar, eh. No se va a liberar. A ver, se lo aguanta, se lo dañe. Venga, vamos. Gracias. 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 Gracias.